Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos tanto el británico séptuple campeón mundial Lewis Hamilton como el Monegasco Charles Leclerc fueron excluidos de la competencia del reciente Gran Premio Estados Unidos y en este mismo el español oriundo Madrid Carlos Sainz Jr. era del podio y bueno, como sabemos el Mercedes del inglés heptacampeón mundial y el Ferrari del piloto Monegasco no pasaron las verificaciones técnicas y bueno, y además Logan Sgt. debuta a los puntos precisamente en su competencia local y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos este reciente Gran Premio de Estados Unidos continúa con cambios más de 3 horas luego de su finalización y bueno, Joe Bauer, quien es el delegado técnico de la FIA, dio parte a los comisarios luego de encontrar infracciones y las verificaciones técnicas que se realizan luego de la competencia cuando los monoplazas continúan en el régimen del parque cerrado y bueno, los monoplazas fuera normativa eran los del séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton y que fue el segundo clasificado y el que vio la meta en la sexta plaza el Monegasco Charles Leclerc y bueno, en ambos casos la infracción era la misma un desgaste excesivo del llamado rear skid una pieza de color amarillo que se coloca en el suelo de los coches y que actúa de testigo ante el desgaste producido por el roce en el suelo para evitar precisamente que los coches vayan excesivamente bajo y bueno, tanto los responsables de Mercedes-Benz como de Scuderia Ferrari alegaron lo mismo una combinación de una pista terriblemente bachada con el poco tiempo disponible para poner a punto los monoplazas que ya entran en régimen del parque cerrado el mismo viernes antes de la clasificación y bueno ups, ¿qué me pasó? ah, lo mismo es siempre bueno, ¿dónde me quedé? bueno 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 que como yo ya dije ponen a punto los vehículos que ya entran en régimen del parque cerrado el mismo viernes de clasificación y bueno sin embargo la FIA considera que es responsabilidad de los mismísimos conjuntos evitar que esto suceda y que las piezas ya incluyan una tolerancia ante el desgaste no aceptando las alegaciones de los dos participantes bueno al ser una infracción de tipo técnico y no encontrarse el coche conforme a las normativas la sanción no puede ser otra que la exclusión de la competencia y bueno Lando Norris hereda la segunda posición y el británico Lando Norris hereda la segunda plaza y sube al podio el español oriundo Madrid Carlos Saint-Junior mientras que Checo Pérez es cuarto y George Russell es quinto y bueno, sexta plaza también para Pierre Gasly y séptimo para Lance Stroll octavo lugar para Yuki Tsunoda noveno para Alex Albon y décima y última posición para Logan Sergent que logra su primer punto de la Fórmula 1 en su competencia de local y bueno Marapallo importante especialmente para Lewis Hamilton que encontraba lleno en una dinámica que le hacía soñar con en su campeonato mundial premio importante en una temporada que comenzó con mal pie y bueno en el lado contrario Lando Norris directamente beneficiado le gana la posición en clasificación general en la clasificación general a Charles Leclerc y bueno la sanción es un apelable tal como indica el código internacional pero nunca una sanción de este tipo de desgaste de la tabla fue revertida y solo en contadas excepciones se aceptó una exención si se demuestra que la tabla se dañó por el paso agresivo por un piano u otro similar y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao